Los siguientes ejercicios los realizaremos tumbadas boca arriba sobre una colchoneta o alfombra, nunca sobre una superficie blanda similar a un colchón. Nos situamos boca arriba con las piernas flexionadas. Ponemos las manos en la parte baja del abdomen. Vamos a realizar ejercicios diafragmáticos. Para ello, cogeremos aire por la nariz, hinchando el abdomen como si fuera un globo y soplamos por la boca y de la misma forma notaremos como el abdomen se deshincha o se hunde. Cogemos aire de nuevo por la nariz, hinchando el abdomen, nuestras manos suben y soplamos por la boca y el abdomen desciende de nuevo. Realizaremos este ejercicio hasta un total de 10 repeticiones.